Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día. ¡No descansaré! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, mendocinos? Estamos en un momento delicado. Aislamiento voluntario está pidiendo el gobernador de la provincia. Nuevamente lo he hecho a través de una carta abierta. A cuidarse entonces es la apelación. Tenemos ya registrados en la provincia de Mendoza 660 casos. Hoy 38 casos positivos de coronavirus. Y los muertos más en la provincia, 19 en total. Razones suficientes entonces como para seguir tratando el tema, cuidarnos y entender que el pico aún no ha llegado, o en todo caso vamos a tener varios días, por lo menos 40 días, decía el médico que es intendente de San Martín. Rufail decía exactamente eso, 40 días de pico en Mendoza. Es una proyección, es estadístico. Hay que ver cómo se comporta todo eso, pero mucho depende, no tanto de las medidas oficiales como tanto de nosotros, de nosotras. Mendocinos y mendocinas entonces a tener mucha atención con el tema. Y nosotros vamos a seguir con la mirada oficial. En este caso le agradecemos la presencia, a distancia por supuesto, del ministro Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo va? ¿Cómo va Carlos? Buenas noches. Bueno, yo hacía referencia a la carta abierta del gobernador Rolfo Suárez, apelando una vez más a este tema, ¿no? De la voluntad para cuidarse, para aislarse, para quedarse en casa y salir solamente en caso de que sea necesario. Correcto. Bueno, el gobernador lo ha hecho hoy a través de una carta abierta y forma parte de un trabajo que no es solamente de hoy, sino de ya mucho tiempo, que comenzó allá por el mes de marzo, cuando esta situación inédita en la que vivimos no solamente los mendocinos, las mendocinas, sino quienes vivimos en la Argentina y en el mundo. Esta situación que la verdad que nos es desconocida para todos y que es tan compleja. Desde siempre el gobernador y el equipo ha apelado a un trabajo denodado, digamos, para tomar las medidas que sean necesarias para superar, digamos, una idea que no es la correcta, que es la antinomia entre economía versus la salud, sino buscar un equilibrio, buscar un equilibrio donde podamos, tener una provincia donde la actividad económica y la actividad comercial se pueda desarrollar, donde podamos a la vez poder cuidar la salud, no solamente en lo que tiene que ver con este flagelo de la pandemia del COVID, sino también la salud psicológica de todos nosotros, en una situación tan compleja como la que estamos. El gobernador apela a la responsabilidad, apela de alguna manera a transmitir la forma en la cual se toman las decisiones en el gobierno, la impronta que el gobernador Suárez ha tenido desde el principio de esta gestión y fundamentalmente que es la de escuchar, la de escuchar las necesidades de todos y de todas las necesidades del sector económico, comercial, de tener un sistema sanitario que pueda ser sostenible y sostener, digamos, las situaciones de crecimiento natural que se produce cuando la pandemia ya convive con nosotros, una provincia en la que tenemos que darnos cuenta que estamos conviviendo con esta pandemia y poder entre todos y entre todas llevarlo adelante. Esto no alcanza nunca con las decisiones oficiales o las decisiones del gobierno. Esto requiere fundamentalmente de las conductas de todos los mendocinos y de todas las mendocinas, porque si no, no hay un resultado exitoso. Por eso lo ha dicho el gobernador y a lo largo de todo este tiempo, y lo reitera con mucha claridad en esta carta abierta que hoy es pública, la necesidad de la conciencia, la necesidad de la solidaridad con los otros, la necesidad de que aún cuando actividades que podamos desarrollar, porque tenemos los protocolos y la flexibilización para hacerla, apelar a que nos quedemos en la casa y salgamos lo estrictamente necesario. Esto también es solidario con los demás, es solidario sobre todo con las personas mayores, a las que tenemos que cuidar más en una situación como la que estamos. Todo esto conforma un conjunto de decisiones que si no son acompañadas, no tienen éxito. Por eso se apela a la responsabilidad y se apela a la conciencia. El tema de los protocolos han sido muy estudiados. Ahora, no dejan de ser diseños teóricos si es que cuando se lleve a la práctica, los actores, quienes tienen que trabajar o actuar, ya sea en su sitio laboral o a lo mejor en un momento de esparcimiento, no le prestan atención en todo momento, en todo momento digo, no de ratitos. Esa es una cuestión. Por eso la apelación a la conducta está muy bien. Ahora, cuando insisten con el tema del equilibrio entre lo que es la economía y la salud, es decir, no son antinómicas, ¿esto significa que por más que la curva de contagios va en ascenso, no piensan en ninguna medida restrictiva por ahora al menos? Esto significa que las decisiones se van tomando con fundamento, con base en tratar de mantener este equilibrio en forma permanente y tratar de mantener este equilibrio. Por supuesto que se toman también con los datos epidemiológicos, con los datos científicos, con la opinión de los expertos, con la solicitud también de los distintos intendentes del territorio, como ha hecho el gobernador en los casos que se le ha solicitado, y estas decisiones se toman con todos estos elementos, tratando siempre de lograr el equilibrio entre lo económico y la actividad y lo sanitario. Y por ende también a esta etapa de aislamiento voluntario, también se le suma esto que ya se viene diciendo y venimos reiterando que tiene que ver con una etapa del on-off, es decir, de que las medidas se tienen que ir tomando cotidianamente, el análisis es dinámico, es a diario, y conjugando todos estos elementos y todas estas situaciones, y apelando a la responsabilidad de la ciudadanía, es que las medidas se van a ir tomando en el día a día, digamos. Hoy ya no es una situación lineal donde podemos hablar de periodos determinados de tiempo con una decisión única, sino que tenemos que estar trabajando denodadamente día a día, viendo cómo se va desarrollando la curva de los contagios, las necesidades que tiene la gente, los pedidos que se van formulando, la situación que está el sistema sanitario en cuanto a la cantidad de camas, en cuanto a la cantidad, digamos, cómo está la infraestructura hospitalaria, todo esto hace que las decisiones sean, Carlos, cotidianas, digamos, que se van haciendo evaluaciones permanentes. Pero no es inminente ninguna definición de marcha atrás, por ejemplo. Por el momento, y bajo de esto que acabo de señalar, no, pero aclaro esto de lo dinámico y no se puede pensar... Hoy estamos en una situación de hablar el para siempre, qué cantidad de días. Por eso mismo es que para que esto siga siendo como está, es que, insisto, y el gobernador hoy lo ha hecho en una carta que realmente vale la pena leer en su totalidad y apelando a la responsabilidad y la solidaridad de todos los mendocinos y las mendocinas. Bueno, y en todo caso, si hubiera alguna decisión, ¿siempre se va a adoptar en la provincia o va a intervenir? Algo yo se lo consultaba hoy, al mediodía, por Nibuil, ¿hay alguna decisión nacional? ¿En esta etapa define directamente el decreto del gobernador? Sí, en esta etapa el gobernador, a través de las decisiones y sus decretos, va tomando estas decisiones. Hoy la normativa nacional, digamos, reciente, sigue colocando a la provincia dentro del grupo de las provincias que están en situación de aislamiento. Esto permite, y por el momento, no hay una limitación nacional vigente y por ende se van tomando las decisiones a nivel provincial. Ministro, bueno, algunos intendentes han tenido otra tesitura. San Rafael directamente nunca se abrió, por ejemplo, al turismo fuera de lo que es el departamento mismo. Le siguió Lavalle, Malargue parcialmente, porque quedó habilitado a las leñas, aunque el centro de esquí no está funcionando. Lo mismo en los moyes. Y ahora se ha sumado Tunuyán. Cuando hicieron la conferencia de prensa, no comprendieron demasiado la decisión del caso de Lavalle, pero siguen acompañando entonces las decisiones de los departamentos, si es que el intendente tiene el mejor criterio en el sentido de decir, bueno, nosotros creemos conveniente cerrar las actividades, o por lo menos lo que es la presencia, la movilización de personas del Gran Mendoza hacia los departamentos. Sí, absolutamente. El gobernador, digamos, ha sido y es toda una impronta de su gobierno el escuchar. Y por ende, ante los pedidos, las solicitudes de los intendentes, que conocen sus realidades y con independencia de la valoración que se puede hacer, en cada caso particular, el gobernador ha dado respuesta inmediata a los pedidos de los intendentes y los ha escuchado. Y por ende, en todos estos departamentos que ha señalado Carlos, cuando se han solicitado las excepciones con sus particularidades, se han cumplido o se ha cumplido con el pedido. Esto tiene que ver con una forma del gobierno, una forma de gobernar de Rodolfo Suárez, que trabaja con todos los intendentes de la provincia, que escucha y que entiende que es un aspecto, digamos, de, podríamos decir, de un federalismo local importante, y trabajar en conjunto. Porque obviamente esta situación de la pandemia es una cuestión que nos atraviesa a todos y que tenemos que salir adelante todos. O sea, no hay acá posibilidad alguna de pensar en circunstancias de unos u otros o de distintas posiciones, sino de acompañarnos entre todos y llevar al mejor puerto posible a la provincia de Mendoza. Bueno, hoy el director general de Escuelas anunció que por lo menos en agosto no se vuelve a clases, septiembre podría ser una posibilidad, pero con las modalidades que ya se han adoptado a nivel nacional, de manera escalonada, también utilizando la virtualidad, con las condiciones edilicias y demás. Eso es un aspecto realmente importante, lo quería remarcar ahora. ¿Están analizando todos estos temas en gabinete o son decisiones entre el gobernador y un ministro o participan en general? No, en general las decisiones del gobernador, las decisiones generales las lleva a la mesa del gabinete, pero en especial, por supuesto, en casos como lo que está señalando Carlos, que tiene que ver con la educación, sin lugar a duda que es el director general de Escuela, José Tomás, el que conoce acabadamente las necesidades y va conversando con el gobernador, independientemente de que las decisiones después generales, por supuesto el gobernador siempre las lleva a la mesa del gabinete para escuchar la opinión de quienes lo conformamos. Bien, ministro, ¿cómo están evaluando desde el gobierno, ya sea en reunión de gabinete o equipo mesa más chica, el comportamiento de los mendocinos, de los sectores, de las actividades, creen que se puede soportar esta situación, digamos, con la pandemia presente, con la curva actual, pero, digo, podemos atravesar con ese aislamiento meramente voluntario, además de algunas restricciones que existen todavía, por supuesto, pero digo, ¿hay una respuesta, creen ustedes, de Mendoza? Creemos que en general sí, creemos que en general los mendocinos y las mendocinas han dado una respuesta, si uno lo mira en el macro, ¿cierto?, desde el mes de marzo a la fecha y la situación que tiene la provincia en el concierto nacional respecto de la cantidad de actividades flexibilizadas y en un momento en el cual, obviamente, el convivir con la pandemia era algo que iba a llegar y era claro que iba a llegar, creemos que hay una respuesta a la ciudadanía. Por supuesto que también somos conscientes de quienes han incumplido, sabemos las actividades donde se ha producido el incumplimiento, en esto ha habido un estricto control y también sanción para aquellos que no han cumplido y, como sucede siempre, no todo el mundo cumple, creemos que el general de los mendocinos y los mendocinas... ¿Y los arrestos y cárceles que están previstos ahora con el nuevo código contravencional, con la modificación se van a aplicar? ¿En qué circunstancias? Sí, sí, por supuesto. Todas las normas que están vigentes de sanciones, tanto de multas como de arresto o lo que tiene que ver con las denuncias que se enmarcan en el código penal, están vigentes. El Ministerio de Seguridad está trabajando también denodadamente en el control. Lo quiero aprovechar también porque realmente hay que reconocer, o sea, es muy importante reconocer el trabajo que está haciendo la Policía de Mendoza, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, con todos los efectores de la salud, con todo el personal médico, con todo el personal, digamos, técnico que se está llevando adelante en ambos ministerios. Mire, la verdad que... Tan conforme. Ahí se da cuenta de lo que significa todo el trabajo que se está haciendo, fundamentalmente en estas áreas, pero de todo el gobierno de la provincia. La austeridad con la que el gobernador está manejando la hacienda y las finanzas de la provincia destinando todo a materia de salud, el esfuerzo que están haciendo todos los funcionarios del gobierno. Digamos, esto es muy importante también decirlo. Por eso es que, si bien somos conscientes que los mendocinos y las mendocinas están respondiendo, es que seguimos pidiéndole que nos acompañen en esto, con esta responsabilidad y que no hay que bajar los brazos y que en los momentos más donde se produce quizás un poco más de crisis... Claro, y los comercios quienes prestan servicios, los profesionales, en todos los ámbitos, ¿no? El servicio de justicia, en la administración, en los municipios. Bueno, tenemos que cerrar aquí, se termina el programa. Muchas gracias, Víctor Ibáñez. Gracias por la información y también por las reflexiones. Bueno, a ustedes muchas gracias. Hasta luego. Víctor Ibáñez, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia. Es clave, ha quedado, me parece, bien señalado esto de la conducta de cada uno de nosotros. Siguien ustedes en Intratables, en la pantalla de Canal 7, Intratables. Yo los espero mañana a las 13 por Radio Univill con Mediodía. Y el próximo miércoles esta edición reducida que tenemos de Séptimo Día en la pantalla de Canal 7. Muchas gracias y a cuidarse.